¡A robar el balón! ¡Es tiempo de fútbol! ¡Prepárate para vivir este encuentro! A los potosinos se les presenta una oportunidad de oro para levantarse. Mientras los gachos blancos deben obtener puntos para sumar en la tabla. ¡En lo mejor del fútbol mexicano! Viernes 10 de marzo, Atlético de San Luis contra Querétaro. A las 7.55, 6.55, Centro 4.55, Pacífico. Por VIX Plus, suscríbete a tu pasión. ¡Gracias!